Buenas noches. La Z-101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z-101. Ya son las 10 de la noche. Aquí inicia El Gobierno de la Noche. Equipo integrado por nuestro compañero Osiris de León, Héctor Luzón, Josefina Capellán, Oscar Valdesa, Adelaida Martínez, Roberto El Fiero Valenzuela, Gilbert Guzmán, nuestro compañero Marco Santana, que ahora se ha convertido en el invitado permanente. ¿Qué ustedes le dicen? Marco Santana, invitado permanente. Nuestro compañero Félix Mel y José en los controles. Roberto Díaz, un servidor como siempre con el compromiso de compartir con todos ustedes dos horas completas analizando las principales informaciones nacionales e internacionales. Y un hecho lamentable en el día de hoy que todos los medios han hablado sobre lo ocurrido en esta empresa, esta explosión que ha consternado el país. No sé, Gilbert, si todavía tienen o suponen personas desaparecidas, porque en la tarde se decía que habían algunas personas que no estaban. Todavía no hay un informe final del compromiso de los escombros. Todavía es posible que haya algunas personas atrapadas en el interior de los escombros y del edificio completo. Los bomberos no han dado un informe final todavía. Lo que sí hay, entre 40 y 45 personas heridas. Heridas. Independientemente. Quemadas. Entre los diferentes hospitales del país. Independientemente. Cuatro muertos. De la desgracia, Gilbert, que ha consternado esta explosión, pone a analizar que cómo es posible que almacenamiento de combustible, un colegio al lado, sea desde la... Una zona muy habitada. De la plana urbanística, dicen los ingenieros urbanísticos, que en las condiciones que está esa fábrica expone la vida de lo que en esas zonas rodea. Pero hay una cuestión muy difícil también, porque dice que hasta el momento no pueden precisar el número de personas desaparecidas. Porque no tienen el listado de los empleados que se encontraban en el lugar. No hay un informe todavía de los cuerpos de socorro. Es decir que... Yo vi una madre llorando que... No lo hay, no. Tú colgaste a una empleada... Sí, sí, hay una empleada... Que ya fue confirmada... Sí, una empleada que grabó un video antes de la explosión. Antes de la explosión. Y su muerte fue confirmada. Por los familiares, sí. Todavía... ¿La que publicó el video? La que publicó el video fue confirmada la muerte. Sí, por los familiares. Qué triste, qué triste. Qué triste eso, eh. Sí, sí, sí. Donde ella y otra compañera también estaban pidiendo... Sí, como una especie de auxilio. Porque estaba todo nublado que no veían por donde salían. Debe ser una muerte desesperante bajo humo. Es asfixio. Es terrible. Es algo terrible. Es lamentable. Miren... Sí, adelante, Jero. Pero lo que tú decías, Oscar, es empresa Poliplas. Tiene mucho tiempo operando en esa zona. Mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, yo creo que yo llegué aquí a la capital como a los siete años. Y yo iba a una empresa que había ahí, cerca de ahí, de ella, que era el espagueti rico. Estaba cerca de ahí. Ajá. Cerca de ahí. Está Carlos Hernández cerca de ahí. El gran problema, porque yo soy... Es una zona muy industrializada. Mira, eso está justo al lado de mi casa. Correcto. Está cerca de tu casa. Mira, y oye, ¿cuál es el problema? Cuando Poliplas se puso ahí, por ahí no vivía nadie. Nadie. Ah, nadie. Ni colegio. ¿En qué parte específicamente? Eso está al lado de los hoteles. Sí, al lado de los hoteles. La calle. Ese se llama la calle 28. Ah, 28. 28. Sí, por ahí no había nada, nada, nada. Ese es el aníbal de Espinosa. Correcto, el aníbal de Espinosa, antiguo de 28. Entonces, el crecimiento urbano, de manera desorganizada. La dejaron ahí. Mira, lo más próximo que existía por ahí era la Escuela de España, y estaba lejos. La Escuela de España, y tuvo grandes lesiones en la Escuela de España. Claro. Grandes lesiones. Bueno. Una de las escuelas más viejas que tiene la capital. Pero estaba lejísimo, pero por lejos, lejos, pero después por ahí no había nada más. Sí, exacto. Entonces, mira, es un problema, sí, pero ya ahí tendría que intervenir la autoridad, porque la autoridad que ha permitido que esa empresa funcionara tanto tiempo ahí, ante el peligro de ella, ¿verdad? Pero, oye, tú sabes que una de las debilidades que existen en nuestro país tiene que ver con esa parte. Y ahí se engloba todo, la parte institucional. Sí. Porque es que no vemos los problemas hasta que no estallan y provocan una tragedia. Acuérdate de lo que ocurrió en la Embasadora de Gá de los Ríos. Y está funcionando. Y lo que hay... Ahí voy. Y la autopista de San Isidro no ha sido una ni dos veces, son como tres o dos, yo no sé, dos o tres veces ha explosionado eso ahí. Entonces, lamentablemente, cada vez que se produce una tragedia de este tipo, tenemos que decir lo mismo. Es la falta de previsión en términos de lo que es la seguridad, porque eso es parte de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque pone en peligro la vida. Probablemente, y así ustedes lo están diciendo, yo no conozco bien el negocio, pero si es como ustedes establecen, sobre todo el fiero que vive en la zona y conoce mejor que nosotros esa situación, imagínese, y son situaciones que se dan, y la hemos hablado aquí, Osir y todos nosotros, que cuando se ponen estos negocios, regularmente sucede que en el momento en que son ubicados, es correcto, porque a veces están fuera, en ese momento era zona casi periférica. No, no habitable. No tan habitable, pero resulta que con la densidad poblacional, con el crecimiento demográfico. De manera desorganizada. Claro, muy desorganizada porque no hay planificación regularmente urbana en el país, increíblemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos negocios se van dejando ahí, nadie lo mueve, ninguna autoridad se mete con eso, porque aquí también las autoridades tienen miedo a regular a las empresas de cualquier tipo, porque creen que esos son intereses, que creen que están tocando intereses. Pero ellos lo que no saben es que al tener que regular una empresa en términos de la falta de seguridad que pueda representar para la población, ellos están no solo haciendo su trabajo, sino que están resguardando a la población de un inminente peligro. En algún momento se tendrá que tomar en cuenta esta planificación urbana. Publicó un mensaje en Twitter. ¿Quién? La empresa era de Díez Cabral, que fue presidente del CONEP. Sí. Él publicó esta mañana un mensaje en Twitter, solidarizándose con la familia y una serie de cosas que él externaba, estaba muy confundido por lo que estaba ocurriendo. Quizás, digo yo, no puedo dar de manera categórica eso, yo pienso que con el tiempo que tenía esa empresa ahí, estaba bajo una gran regulación y una gran supervisión. Todo puede ocurrir. Pero las cosas pasan. En un momento determinado. Los accidentes son accidentes. Porque en 1900, yo sí lo sabe, 26 de abril de 1986, Chernobyl explotó en Rusia. En Rusia, en Rusia. Explotó y se llevó 60.000 personas. Y cuando Rusia era Rusia, cuando era una verdadera potencia. La cosa pasa, efectivamente. Sí, la Unión Soviética. Y en Japón recientemente, o Siris. Digo, Rusia como cabeza. Y una planta de Fukushima. Exactamente. Eso fue el 11 de marzo del 2011. Rusia como cabeza prácticamente de un imperio que en ese momento era hegemónico y competía en términos de imperio con los Estados Unidos y en términos armamentísticos. Y ciertamente explotó ahora. Eso es una cosa, un accidente. Eso ocurre donde quiera. Ahora, el problema es que la previsión tiene que venir en cuanto a la ubicación de ese tipo de empresa. Y prever qué accidente pudiera ocurrir allí. Pudiera ocurrir allí. O sea, la prevención que estamos diciendo. No estamos diciendo que un accidente no ocurra. Pero acuérdate que esa, donde Chernobyl explotó, había un sector cercano, se fueron 60.000. Ajá. Entonces. Los accidentes pasan, señores. Indiscutiblemente. Pero el país todavía tiene muchísimas zonas, incluyendo hasta la misma capital, el Gran Santo Domingo, donde hay zonas que todavía son zonas donde se pueden ubicar empresas de ese tipo, que no son tan habitables esas zonas. O sea, pero ese tipo de cosas aquí no se toma en consideración porque aquí tiene que pasar el asunto. Tiene que pasar, matar gente herida, una tragedia nacional, para que entonces las autoridades, si es que deciden tomar algún tipo de previsión, lo hacen. Si no, no lo hacen. Allí pasó lo de la Embasadora de los Ríos. Sí. ¿Y qué se hizo? Y la de San Isidro también. Nada. Yo creo que hasta volvió al lugar. Dicen que volvió al lugar. Imagínense ustedes. Pero más adelante, Roberto, analizaremos la situación. Y es la entrada de un residencial. Ojalá que nos pueda incluso llegar más información, información fresca, no sé, de la gente de los bomberos, qué sé yo, que no pueda, tal vez haya un informe que puedan rendir y nos puedan utilizar a nosotros como canal con relación a esa tragedia lamentable. Perfecto. Miren, antes de irnos a la pausa, decir que el Consejo Nacional de la Magistratura entrevistó este miércoles a 14 aspirantes a ser jueces del Tribunal Constitucional en una sesión que se prolongó por espacio de siete horas. La sesión del órgano fue encabezado por el presidente de la República, Danilo Medina. En otra información, como ya lo comentábamos antes de iniciar con estas noticias, al menos cuatro personas murieron y un número indeterminado resultó con heridas a causa de una fuerte explosión que se registró hoy en una fábrica de plásticos en el sector Villas Agrícolas. Y el empresario Manuel Díez Cabral, presidente del grupo Díez Con, al que pertenece la empresa Poliplas Dominicana, lamentó profundamente la explosión registrada en las instalaciones de esta empresa. Por otra parte, agentes de la Policía Nacional apresaron a tres hombres como miembros de una presunta banda de estafadores que se dedicaban a comprar artículos en empresas comerciales utilizando documentos falsos a nombre de entidades estatales y privadas, por lo cual pesan en su contra al menos catorce denuncias. Algo que hablábamos anoche aquí, Gilbert. Nos vamos a una pausa. A regreso el comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. Diez con doce minutos en la noche. Continuamos en el gobierno de la noche. Nuestro compañero Héctor Luzón. Bueno, lamentablemente este tema de esta tragedia que nosotros hemos iniciado el programa prácticamente hablando de este tema tan lamentable, esta tragedia que afecta a familias, una joven incluso que Gilbert me enseñó el video, que hizo un video previo a la explosión y decía que había mucho humo en la zona, que había una humareda, ¿verdad? Sí. Y está, según las informaciones, esta jovencita está entre las víctimas. Hay también el gerente de producción, dice una información que también está entre las cuatro personas que hasta el momento se han reportado como víctimas, ¿no?, de esta explosión, que han muerto. Y uno a veces, uno no sabe ni qué plantear sobre este tipo de situación, pero no es que uno trate tampoco de cargarle el dado a las autoridades, pero algo hay que hacer respecto a este tipo de negocios que representan peligro para la gente, ¿no? Porque ya, como bien hemos dicho, han quedado dentro de una densa población, han quedado negocios que tienen muchos años establecidos en esas áreas, en ese tipo de áreas donde hay mucha población, luego con el tiempo, pues, esa población va creciendo y resulta entonces que se convierte en un gran peligro. Yo creo que no debemos, no debemos, las autoridades no deben esperar que se producen en esta tragedia para regular, las autoridades competentes, las que tienen que ver con esto, no importa quiénes sean, tienen que tratar de que estas cosas no se produzcan. El destino está lleno de cuestiones que se producen, el azar, todo ese tipo de cosas, siempre habrá en situaciones, de eso no hay duda, esa es la vida. Ahora, los seres humanos podemos evitar muchas de ellas, si podemos prevenir, y esa es la cuestión en este tipo de cosas. Hay que decir que esta explosión, pues, se sintió prácticamente en gran parte, ¿no?, de la capital. Hasta en el palacio, en pleno audiencia del consejo. Sí, lo que se llama la ola expansiva fue muy fuerte. A mí me hablaron de gente que no, bueno, de sectores que no estaban tan lejos de ahí, como por ejemplo el ensanche Luperón, donde los edificios se sacudieron. Hay un video de una cabaña que no se sabe dónde están las personas, pero sí uno de los empleados reportó y grabó que había sangre en la cabaña. Bueno, es una situación muy difícil, simplemente hay que ver si es posible, tal vez, alguien del Cuerpo de Bomberos o alguien que tenga autorizado algún tipo de información oficial sobre esta situación, pues, puede llamarnos. Entonces, me imagino que si no lo hacen hoy, pues, ya mañana, tal y como ha dicho el jefe del Cuerpo de Bomberos de la capital, pues, habrá mañana, tal vez, un informe, se presume que en los escombros pueda haber todavía gente fallecida, que no haya sido rescatada, pero también no solo se trata de gente que murió o que se enfrió herida por las quemaduras directamente, sino por... El asfixio. No, y los materiales que se disparaban con la ola expansiva de la explosión, ¿no? O sea, en el aire. Gente que, o sea, no solo por las quemaduras, sino también por todo lo que provoca esa explosión, o sea, materiales por el aire que te dan y te matan. O sea, ese tipo de situaciones. Y también el material que se produce allí, que es plástico también, es altamente inflamable. Altamente inflamable. Bueno, esa es la situación. Y ya pasando, pues, a otros temas diferentes, otros temas afuera de todo esto, todavía en el país, pues, se vive esta cuestión de la decisión del gobierno con relación a lo del pacto migratorio. Hoy el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, ofreció unas declaraciones en las cuales decía que, bueno, que al gobierno nadie le iba a doblar el pulso, refiriéndose a la posible imposición de ese pacto migratorio. Y todavía, pues, diversos sectores que se pronunciaron previo a lo que fue la decisión del día de ayer del gobierno con relación a este pacto migratorio, pues, hoy, pues, dan un espaldarazo a la decisión del gobierno y entienden que fue la mejor decisión. Hay otros que son del ámbito de la oposición, que aún cuando entienden que el gobierno tomó la decisión que había que tomar, pues, siempre hay algo que tienen que dejar caer. Y lo que están diciendo es que el gobierno tomó la decisión porque por el peso que tuvo la opinión pública. La presión. La presión que tuvo de la opinión pública, que si no, probablemente también hubiera firmado el pacto. Eso lo dicen dirigentes políticos. De la oposición. De la oposición, que todo el mundo sabe cuál es el papel de la oposición y siempre tendrá algún tipo de resquicio donde poder atacar. Y eso es, ese es el papel realmente de la oposición. Nadie puede tampoco criticar ese tipo de postura. Al menos ese es el papel. Aunque entiendo que la oposición en la República Dominicana tiene que jugar un papel, digamos, más activo. O sea, no un papel que vayan a la saga de los acontecimientos, sino que ellos vayan al menos en un rol de vanguardia. Dicen algunos sectores de la oposición que están disgustados justamente porque el presidente de la República no firmó el pacto diciéndole a la oposición. Se la pusieron fácil al presidente de la República para el 2020. Porque si firmaba el pacto, se iba a entrar. Iba a consternar un gran disgusto en la población. Te estoy hablando de ese sector de la oposición. Sí, sí, es lo que dijimos anoche en el comentario nuestro sobre ese tema. Y es que de verdad que nunca se había visto una situación en la que un presidente, al menos yo no recuerdo un hecho, aquí en la República Dominicana, yo no lo recuerdo mucho, donde un presidente estuviera frente a una situación que podía representar un subión o un bajón. Nosotros comentábamos en cabina antes de anoche. En términos de popularidad. Antes de anoche que tú decías que no sé dónde tú chequeaste en tu teléfono y tú decías que en una encuesta había el 90 y pico por ciento de rechazo. Más del 93.5 hasta donde yo estuve. Te escuchaba antes de anoche. Lo decíamos internamente, no fue en el aire. Yo lo dije en el aire. Claro, fue en el aire. Sí, yo lo dije en el aire, que en las redes sociales se estuvieron haciendo encuestas sobre qué piensa usted, que el gobierno debe o no debe firmar el pacto migratorio. Y más de un 93, 94, llegó a un 95 por ciento que la gente opinó que no debía firmarlo. El gobierno, lógicamente, y yo lo decía anoche, sopesó toda esta situación, tiene el pulso de lo que está ocurriendo porque el gobierno tiene su mecanismo. Y más el presidente Medina, que es un hombre que se maneja incluso con mediciones en muchas de sus decisiones. Entonces, el gobierno, gente que no es tonta ni perezosa, dijo, bueno, nosotros no vamos a tomar una decisión que vaya a contrapelo de la mayoría de la sociedad. Porque tal y como decíamos anoche también, Oscar, en esto hubo una suerte de, digamos, de unificación de los diversos sectores de la sociedad. O sea, pocos temas. Coincidió oposición con oficialismo. O sea, hubo una unidad, prácticamente, solamente algunos pequeños sectores, muy pro-haitianos, digámoslo de esa manera, fueron los que tuvieron disidencia. Y entendían que sí, que eso debía firmarse, porque esto, porque nosotros somos también migrantes en otro sitio. Pero lo que ellos analizan es que una cosa es la migración en los Estados Unidos, aunque haya migrantes dominicanos, y otra es la migración en la República Dominicana. Cada uno de estos escenarios tiene una realidad distinta. Entonces, eso es lo que mucha gente, no que no lo saben, porque lo saben. Lo que sucede es que quieren plantearlo de esa manera. Pero mira, Luzón, perdóname, independientemente, o sea, de que la sociedad ha estado dividida, aunque no 50 por 50, con relación al pacto, la realidad sí es que es necesario implementar políticas públicas tendentes a regularizar la situación de los inmigrantes en situaciones de irregularidad, porque eso es lo que permite la trata, el tráfico, la explotación. Bueno, puede haber un mecanismo, pero ¿sabes qué? Yo no me opongo a esa parte tampoco. Mira lo que ocurre. Lo que pasa es que no te lo pueden imponer tampoco. Y bajo condiciones que solamente ellos controlen. Porque realmente no es una exageración cuando se ha dicho, y yo estoy de acuerdo, que si se firmaba ese pacto, se empeñaba la soberanía nacional. O sea, se perdía. Y te lo digo de verdad. ¿Por qué? Porque ese pacto te decía a ti lo que tú tenías que hacer y te imponía lo que tú tenías que hacer. Y te imponía una serie de situaciones que conllevaban grandes erogaciones económicas, pero al mismo tiempo tú no tenías control de la migración que tú tenías en tu país y no la ONU a través de este pacto. Entonces, todo ese tipo de situaciones fueron las que dieron al traste para que la gente que conocía, al menos, digamos, las partes básicas de este asunto, pues rechazaran de una manera tajante que el gobierno se aventurara a firmar esta situación. Porque habría que estar loco, o yo te lo digo de verdad, habría que estar loco para firmar un pacto de esa naturaleza donde un país pierda la soberanía en un aspecto tan importante como es decidir quién entra, quién no entra y quiénes podrán estar y reúnen las condiciones para ser legales o ilegales. Así es que, nada, vamos a dejar el tema ahí, vamos a darle seguimiento al tema que es el principal tema del día de hoy, esta tragedia que ha ocurrido. ¿No lo dijo la ONU hoy? Sí. Que ni lo leyeron, pero tampoco se dieron cuenta que tenía aspectos importantes para el desarrollo de las migraciones. Para el desarrollo de las migraciones, ok. Pero la ONU tiene un discurso dirigido a ese tipo de situación, muy interesado, y además fue algo que trataron de pasar por debajo de la mesa en el caso de la República Dominicana, porque fue algo que no se le dio primero la difusión como se le ha dado a otros temas que se debaten en ese importante organismo internacional como es la ONU, pero tampoco, digamos, esto se manejó como de una manera muy, 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 digamos, solapada, por no decir otra cosa. El poder mediático, porque yo te repito, hay elementos esenciales. Una de las críticas, y perdóname el ilusión en tu comentario, que nosotros tenemos, por ejemplo, con la inmigración irregular de nacionales haitianos, que cuando cometen un delito se hace difícil identificarlo. ¿Cómo yo identifico un irregular? Si yo no lo tengo documentado. No, imposible, pero ese tipo va y mata a alguien, ese tipo va, roba, agriere, ese tipo hace algo y simplemente se va para Haití, no se puede, pero no, señores, tú sabes por qué mucha gente que vive en el Gran Santo Domingo y en algunas provincias importantes del país no tienen a veces idea de las situaciones que se dan en las provincias fronterizas. Por ejemplo, ustedes recuerdan el caso, creo que fue en Pedernales, donde un haitiano asesinó a una pareja de esposos y cruzó para la frontera. Yo no sé si lo agarraron finalmente, pero lo hacen de esa manera, cruzan la frontera, se van, viven ilegales en esos pueblos y cometen fechoría. Y yo decía anoche de un pueblo, creo que es en Dajabón, por ahí, donde las autoridades se reunieron y dijeron, no queremos los haitianos ilegales aquí. No lo queremos aquí porque hay una situación de delincuencia permanente de los haitianos, son ilegales, no tienen documentos. Cuando cometen un hecho bochornoso simplemente cruzan para su país y entonces no hay forma de perseguirlo. Entonces es una situación sumamente difícil que la ONU no es que no tenga idea de lo que pasa aquí, ellos saben muy bien lo que sucede aquí. Lo que ocurre es que siguen con el discurso de a través de otro mecanismo que no es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es el mecanismo que han utilizado como punta de lanza contra la República Dominicana, ahora lo querían hacer a través de este pacto migratorio, que es lo peor que podía ocurrir a la República Dominicana si esta situación se daba. Muchos dominicanos se podían incluso ir del país porque ya si tenemos un país con más de 2 millones de haitianos ya no tendríamos 2 millones, tendríamos fácilmente, nos meteríamos en 2, en 4 y hasta 5 millones de haitianos en la República Dominicana. Llévame Félix. Bueno señores, pues sí, hay que ver si el gas pela con esa situación de Mario Melvin Soto. Él era jugador de las estrellas. Y más siempre opano. ¿Sí o no? Era jugador de las estrellas que yo recuerde. Sí. Mario Melvin Soto, muy famoso, muy buen pelotero, pero oye, metió la pata terriblemente ahí. Señora, son las 10, 28 minutos de la noche y este es el momento del ingeniero Osiris de León. Adelante Osiris. Buenas noches, Héctor Luzón. Gracias por la cordialidad de la presentación. Buenas noches para Gilbert Guzmán. Buenas noches para... Corregimos que Mario Melvin Soto era del escogido. El amigo... del escogido. Roberto Elfiero Valenzuela, para Oscar Valdés, para Josefina Capellán, Adelaida Martínez, para Roberto Díaz. Buenas noches para Feli, el equipo de apoyo aquí en los controles. Buenas noches para Bienvenido y para Willy Rodríguez. Y buenas noches para todo el pueblo dominicano. Miren, el pasado año, noviembre del 2017, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, organizó un panel sobre el tema de los combustibles en un importante hotel de Santo Domingo y tuvo la cortesía de convocarme junto a otros especialistas, mayormente del área química, ellos, para hablar del tema del manejo de los combustibles. Y expliqué el tema de los combustibles con el mayor detalle posible, tanto así que un par de días después, Roberto Valenzuela publicó en el periódico Acento un artículo donde hacía referencia a lo que habíamos planteado allí. Y en ese artículo publicado por Roberto Valenzuela dice Osiris de León dice que lo que puede complicar el escenario y provocar un accidente no es el tipo de combustible que tenga una estación, sino la inexperiencia, la falta de pericia de un empleado operador que normalmente es un ciudadano no entrenado, los empleados son contratados con salarios mínimos y no tienen la experiencia para el manejo del gas licuado de petróleo, el gas natural vehicular, la gasolina y el gasoil, apuntó el experto. Dijo que su propuesta es que el Infotep capacite técnicamente a los operadores en el manejo de combustibles y que las empresas asuman esa responsabilidad. ¿Por qué decíamos eso en ese foro? Y agradezco aquí a Roberto Valenzuela que está presente y que hizo referencia a nuestra disertación al publicar ese artículo en el periódico Acento. Porque para nadie es un secreto en la sociedad dominicana que aquí se contrata siempre al Ventú para trabajar en cualquier lugar sin tener idea de lo que está haciendo. Usted le pregunta a cualquier operador de una terminal de gas o de un área de expendio de gas, ¿cuál es la diferencia entre el GLP y el gas natural? Y él no tiene idea. Si usted le dice ¿de qué está constituido el GLP? Y él no le sabe decir que es de propano y de butano. ¿Y qué es el propano? Él no sabe que el propano es un hidrocarburo que llamamos C3H8. Tres átomos de carbono y ocho de hidrógeno. Están pidiendo demasiado sirio. Pero para que tú veas para que tú veas dónde vamos. ¿Y qué es el butano? AC4H10. No, él no tiene idea de eso. ¿Y qué es el gas natural? El gas natural es un 95% de metano. ¿Y qué es el metano? CH4. ¿Por qué eso es importante, Héctor Luzón? Porque si tú vas a manejar un avión tú tienes que saber cómo opera ese avión. para que la gente que se va a montar contigo. Pero si entonces vamos a eso y es verdad yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Para tú manejar y bregar con algo tan peligroso tiene que ser una persona experta. Pero yo te voy a decir por qué. O sea, tiene que ser un experto. Te voy a decir por qué y que me escuche la gente. Sí. Esos gases que tú manejas en tu casa y el fiero en la deli, Gilbert en su casa y Oscar en su casa. ¿Tú sabes cuál es el poder calorífico de esos gases? Entre 10.000 y 13.000 kilocalorías por kilogramo. ¿Verdad que es correcto Siris? Que si por ejemplo tú sales de la casa sea porque en el día no haya nadie o porque tú sales Cierra la válvula. Hay que cerrar la válvula. Cierra la válvula. Yo tomo la precaución personal. Cerrar la válvula. Si no se está usando el gas yo personal yo voy yo mismo y lo cierro. El problema de hoy fue una válvula en mal estado que dejó escapar el gas y el gas llegó a la caldera que estaba encendida. Pero tú sabes una cosa cuando tú con razón tú dices eso es pedirle demasiado yo entiendo que así lo ve la gente pero te voy a decir por qué es importante eso y préstale mucha atención a lo que yo voy a decir. Cuando tú estás manejando oye bien escúchame un kilogramo de GLP tú estás manejando 12 kilogramos de dinamita. ¿Cómo? 12 kilogramos de dinamita. Sí. Con un solo kilogramo. Con un solo kilogramo. Tú estás manejando el poder que tienen 12 kilogramos de dinamita. Y eso lo maneja cualquier gente. Pero por eso fue que la capital se estremeció. Lo maneja cualquier peatón. Oye Osiris por eso fue que la capital se estremeció. El poder calorífico de un kilogramo de gas es el poder calorífico de 12 kilogramos de dinamita. De un kilogramo. Un kilogramo son 2.2 libras. Imagínate el tanque lleno. Ingeniero usted dice cualquier persona yo me imagino esos motocochos en condiciones paupérrimas que andan con 50 y 100 libras de dinamita. Y no saben cuántas libras de dinamita llevan ahí. Por eso yo no le pongo gas a mi vehículo y todo el mundo siempre recorrega. Yo tampoco. Yo no le pongo gas a mi vehículo. Yo tampoco. Yo prefiero pagar la gasolina como yo puedo. Yo tampoco. Pero no. Entonces ¿qué ocurre? Miren el tema del manejo de los combustibles es un tema muy delicado. ¿Qué entienden los bomberos? Que hubo exceso de confianza en la operación se acostumbraron a que llegaba el camión para llenar el depósito de gas y se dejaba la caldera encendida. Nunca se pensó en la posibilidad de que se pudiera escapar escapar el gas. Que siempre es posible. ¿Por qué esa explosión se sintió en Villas Agrícolas en Cristo Rey en el ensanche de la fe en las flores en Gascoe en el ensanche de Luperón en Villajuana en Villaconsuelo en el Parque Independencia? ¿Por qué se sintió la onda expansiva? El esposo estaba en la Contraloría y me dijo tembló la tierra. Pero que a mí me escribió gente como siempre que tiembla la tierra la gente me escriba me escribió gente diciendo caballero tembló porque esa es la primera pregunta que me hace mucha gente caballero tembló Osiris tembló ingeniero tembló hermano tembló y la gente pensó hubo otro que pensó que había pasado un avión supersónico búscalo en Twitter y que había roto la barrera del sonido y que por eso había sentido ese fuerte estruendo que le había afectado el timpano está ahí en Twitter todavía no se sabía que era lo que había que era lo que había pasado todavía no se sabía entonces ¿qué ocurre? nosotros tenemos la cultura como sociedad de contratar al Ventú porque el Ventú es el más barato Ventú tú estás sin empleo ven yo te voy a pagar seis mil pesos para que tú manejes esto aquí y el dominicano que sabe de todo el dominicano es experto en todo todo de todo sabe tú le hablas no sabe nada tú le hablas de la sonda Insight que la NASA mandó y te explica cómo se diseñó y por qué fue que se el dominicano es experto en eso el dominicano sabe de todas las ciencias que hay en el planeta tierra y en el universo todo yo recuerdo haber visto en la televisión un dominicano narrando su recién llegada a New York y él estaba contando con mucha tranquilidad y dice yo no tenía empleo y me dijeron que había una vacante en una factoría y cogí para allá y yo llegué y yo llegué y voy me entrevisto con el jefe de personal y él me dice usted sabe de electricidad yo le dije claro que sí yo soy experto en el sector y cogí el puesto y en la primera conexión quemé todos los equipos así mismo o sea él lo narra como una anécdota de que los seres humanos nos presentamos con virtudes que realmente no tenemos exactamente y si yo llegué como yo quería el empleo yo le dije que sí que yo sabía de corriente y me puse a conectar y quemé todo ahí y ya y ya con eso aprendió ya él aprendió quemé todo entonces entonces qué ocurre señores hasta que nosotros no tengamos empleados certificados por el Infotep y por el Ministerio de Industria y Comercio en el manejo de combustibles y qué bueno que hay tu ilusión ahorita tú le estás pidiendo demasiado es que más de ahí es que hay que pedirle no no porque ese individuo está jugando con la vida de él no no con la de los empleados de la industria donde él va a trabajar y con los clientes que vengan ahí yo me refiero a Siris no es que no deba pedírsele hay que pedirle más como tú dices porque es la seguridad que tiene y la vida de muchas personas y la de él mismo claro se trata de que tal y como tú lo planteas con lo que yo estoy totalmente de acuerdo que el dueño de esa empresa contrate a un experto un experto certificado porque tú no estás jugando con nada certificado tú estás jugando con cualquier cosa tú estás jugando con la vida de gente que tenga conciencia de lo que está manejando que cada vez que usted está manejando un kilogramo de gas usted está manejando doce kilogramos de dinamita así de sencillo Dios tú te crees que si te dijeran que es dinamita alguien se acercaría por ahí no, no el juidero nadie no nos arranco por la vida mira la importancia de conocer los nombres de las cosas y la correlación lo que llamamos capacidad equivalente poder equivalente o en materia de explosivos TNT equivalente el poder de un kilogramo de gas es el poder de doce kilogramos de dinamita ahora multiplicarlo por la cantidad que tú quieras y tú vas a tener que multiplicar el otro si en vez de un kilogramo de gas tú tienes diez kilogramos de gas que son veinte libras ¿sabes cuánto tú tienes ahora? ¿cuánto? ciento veinte ciento veinte kilos de dinamita manejándolo ahí una persona que es el ventú que va pasando por la calle ventú a trabajar te vamos a pagar siete mil pesos ocho mil pesos al mes así si ven tú manejas mira tú nunca tienes que hacer coger esa manguera tú la conecta ahí y tú llenas eso pero eso habla eso habla muy muy mal de los organismos de supervisión del país habla mal de nosotros como sociedad tienen que ser cada cierto tiempo reevaluado para eso que tú estás diciendo ese era mi planteamiento en el colegio de ingenieros cuando se organizó ese foro y dije ahí y nadie podía refutar búsqueme un empleado de una estación de expendio de combustible que esté certificado por el infotep y por el ministerio de industria y comercio que esté entrenado y que usted le haga esas preguntas que yo hice aquí al principio usted sabe la diferencia entre el gas natural y el GLP usted sabe el poder calorífico de esos combustibles usted conoce la densidad usted conoce el punto de ignición ¿por qué todos esos barrios se estremecieron? porque cuando tú miras esa imagen aérea de esa área y el nivel de destrucción es como si tú hubieras explotado ahí 500, 600, 700 kilogramos de dinamita ahorita yo me acordé de Chernobyl míralo ahí míralo desde el aire porque a veces desde tierra uno pierde la perspectiva por el espacio pero visto desde el aire dice pero ven acá fue una explosión mayor que tuvimos eso da la grima entonces ¿qué ocurre? que cuando tú tienes este gas que se expande por un escape y llega una caldera que está encendida evidentemente que viene la explosión y esa onda expansiva que viaja en todas las direcciones cambia bruscamente la presión del aire y cambia bruscamente la temperatura bruscamente por donde va te deja un vacío porque la presión del aire es muy pero muy superior a la presión atmosférica por eso cuando esa onda llega ejerce una alta presión ¿por qué tú ves el acero retorcido? el acero retorcido ve tú y retuerce una viga de acero de eso a ver si es fácil ¿y por qué la explosión la puede retorcer con tanta facilidad? por el poder compresional que lleva esa onda expansiva ¿por qué muere la gente cuando la onda expansiva le golpea de manera directa? porque mueve abruptamente y cambia la presión de los fluidos de tu cuerpo y cuál es el primer órgano de tu cuerpo que es afectado los pulmones hay una hemorragia pulmonar porque esa compresión te comprime el tórax y como tú tienes tú eres en tu cuerpo entre un 70 y un 75% de fluidos los fluidos son sometidos a una alta presión se deforman inmediatamente las células y tú mueres por una hemorragia interna entonces el que está trabajando con esos combustibles tiene conciencia de eso está entrenado para eso está informado de eso tiene la debida responsabilidad frente a sí mismo y frente a los de la sociedad sobre ese riesgo que encarna el manejo de ese combustible que él cree que está manejando agua o aire para llenar una goma de bicicleta la ignorancia la ignorancia la ignorancia que es lo que plantea que es lo que plantea Osiris lo planteo ya antes de que ocurriese esto que el fiero es un lambón de Osiris sí porque hace propuestas para salvar vidas cuando él hace la propuesta se estaba discutiendo en ese momento la unificación de los combustibles en una estación Osiris hace una propuesta donde él dice una cosa muy simple porque todo lo que estamos que hemos ido a Infotec de que todos los muchachos y muchachas que van a trabajar en una estación de combustible o manejando combustible en una empresa tal que simplemente hagan un curso técnico que eso no es difícil en Infotec que eso es gratuito claro Leónel creó aquí Leónel Fernández 800 escuelas el que se yo que o sea Infotec te lo da gratuito gratuito entonces después que tú haces el curso de Infotec Infotec tiene la particularidad que incluso te manda hacer una pasantía y la empresa te deja ahí mismo pero ya tú tienes conocimiento eso fue lo que Osiris planteó que yo escribí que simplemente que todo el que vas a trabajar en una estación de combustible o en manejo de combustible en una empresa que haya un curso en Infotec que es gratis pero el planteamiento hay que asociar es correcto claro es correctísimo yo estoy de acuerdo con él pero a ti te olvidó algo mencionarlo si tú vas a instalar una empresa de esa categoría de Poliplas que es la fabricación de plástico en todos los sentidos ahí hacen de todo vasos cerveceros vasos plásticos de todo tú como propietario de la empresa tienes que preocuparte de que ese personal esté calificado correcto y que el Estado te supervise eso fue lo que Osiris planteó porque lo que Osiris está diciendo es un planteamiento genérico de mucha calidad pero ahí la responsabilidad recae eso es correcto pero también está lo que dices tú claro eso es verdad el Estado tiene que supervisar eso es posible eso lo decíamos en nuestra exposición eso es una responsabilidad del Estado pero por qué yo estoy mencionando a Infotec y a Industria y Comercio porque quien maneja los combustibles es el Ministerio de Industria y Comercio y tú tienes que estar certificado por el Infotec y por Industria y Comercio para poder optar por un empleo de eso es posible que por ahí hayan 20 o 30 jóvenes preparados que pueden hacer el trabajo que Osiris está diciendo pero no consiguen el trabajo ni tienen la forma de llegar ahí para que lo empleen ni tienen la pegada de llegar ahí y puede ser que estén preparados que tienen uno como dijo Siri que le pagan 6 mil pesos el Ventú el Ventú que le pagan 6 mil pesos exactamente entonces esos jóvenes no concursan ahí donde dijo Siri entonces tenemos que replantear el pensamiento de empresarial en este país eso ahí va el pensamiento el pensamiento empresarial que no piensan en grande es así o sea piensan en que yo mejor voy a pagar menos aquí porque son agarrados con los cuartos yo tengo una mezquindad con el dinero eso no tiene madre si lo que te quieren pagar es una porquería este debate me hace reflexionar dos cosas nosotros vemos muchas veces como el estado hace no se me olvidó el nombre ahora mismo simulacro simulacro de escape esa empresa que maneja material altamente inflamable sensible inflamable ha hecho esos simulacros con sus empleados ante un hecho como este saben esos empleados utilizar el extinguidor algo tan sencillo como eso estaban señales eso es lo que planteó Siri lo viene planteando es lo que debemos ahora que está el tema caliente de preguntarnos porque van a ir gente a supervisar y a verificar que fue lo que ocurrió habían señalizaciones claras de por donde era la ruta de evacuación porque ese video queda claro que la gente no sabía para donde iba a correr no sabía porque no había el debido entrenamiento ahora cuántos empresarios que manejan gas saben que cuando usted está manejando un kilogramo de gas están manejando 12 kilogramos de dinamita si estuvieran conciencia sobre eso entonces fueran más cuidadosos pero es que tampoco se educa y buscaran personal entrenado de alto nivel con alto salario para preservar su vida la de sus empleados la de los clientes que vienen y la del entorno hubo que evacuar toda esa zona bueno pero es que mira para como se está utilizando aquí el gas propano en vehículos públicos por ejemplo y otros tipos que se yo de cuestiones oye pocas cosas poco pasa poco pasa en este país pero de repente nos dan un golpe como el de hoy como el de hoy que es un golpe fuerte porque ahora tenemos una serie de familias que han perdido familiares entonces ninguna familia quiere que le llegue la triste y desagradable noticia de que tu hijo murió ahí tu hermano murió ahí tu padre murió ahí nadie quiere esa noticia nadie la quiere es una situación de ese tipo pero lamentablemente pero cuando tú ves la dimensión de la explosión llévalo a equivalencia de TNT y eso es casi equivalente a que tú hayas tenido ahí 500 o 600 kilogramos de TNT de dinamita que tú lo hayas puesto a explotar por el nivel de destrucción que tú estás viendo las paredes destruidas ahí yo vi un poste de esos de tendido eléctrico y telefónico partido en el tercio inferior para que se partiera ya tú te puedes imaginar cuando la onda expansiva de esos de esos pósters que son de hormigón que son de hormigón que son de hormigón entonces lo que yo quiero es llamar a la reflexión no es buscar culpabilidades señores no no se trata de eso es que aprendamos nuestros errores como sociedad porque como dice el fiero Valenzuela ya hace un año que estuvimos discutiendo este tema y planteamos que la peligrosidad no está en los combustibles sino en la inexperiencia de quienes manejan los combustibles que contratamos cualquier persona y ponemos cualquier gente ahí yo recuerdo en una ocasión hace ya varios años se me contrató para hacer una auditoría ambiental de los diferentes aeropuertos que se estaban transfiriendo en ese momento y yo fui aeropuerto para aeropuerto a hacer la auditoría ambiental cuando llega a uno de los aeropuertos me dice el jefe de seguridad en la puerta que no puedo entrar con el teléfono atiende esto ¿por qué no puedo entrar con el teléfono? me dice porque el teléfono puede producir alguna chispa y como aquí hay combustible una chispa puede incendiar yo le digo ¿usted se ha dado cuenta de ese señor que está al lado suyo? y él mira al lado izquierdo de él a tres pies de él había un soldador soldando la puerta que estaba tirando miles de chispas yo le tomé una fotografía a ese escenario y lo incluí en el informe él era celoso con los teléfonos pero no con el soldador ¿qué es peor? ¿ahí la chispa tenía el aire siempre? había millones de chispas tenía el aire siempre por eso sí cuando tú vas a echar gasolina hay un letrero en todas las estaciones apaga el motor no encienda ahora Osiris ahora Osiris volvemos al inicio del comentario tuyo por ejemplo ¿por qué esos empresarios que actúan a veces de manera irresponsable porque conocen la situación y a veces de manera ignorante porque no conocen desconocimiento como tú bien dices no conocen el peligro que están manejando eso por un lado eso es gas creen que eso es agua eso por un lado pero ¿qué pasa? si hubiera una supervisión oficial por parte del Estado ellos aunque quisieran no tuvieran a un inexperto ahí si hubiera una verdadera se cuidaran y cuidaran su inversión o sea que la culpa mayor de todo recae en el Estado ¿cuántas son las pérdidas humanas y las pérdidas materiales en el día de hoy? ¿cuánto te representa eso en términos de salarios mínimos? incuantificable dime las vidas humanas dime comencemos por ahí para que hagamos conciencia señores de esta realidad por ahorrarnos unos pesos contratando al Ventú el Ventú es un término muy usual en los merengueros ¿verdad? el Ventú cualquier músico que pasa por ahí aunque no sea experto tráelo por ahí y en el mundo de los chiriperos Ventú el Ventú sí Ventú o sea Ventú ven cualquiera el término Ventú quiere decir que tú empleas a cualquiera aunque no sea un experto en el tema buscando pagar el salario mínimo posible y ahora ¿qué te representa eso en términos de pérdidas humanas y de pérdidas materiales? ¿cuál es el nivel de pérdidas que tú tienes en esa industria? pero sobre todo las pérdidas de vida eso no tiene precio el dolor familiar que nadie se lo va a borrar a esa familia de por vida y por la forma mire cuando usted ese señor que estaba quemado con esa foto oiga nadie se quiere ver en ese escenario ni quiere ver a una persona querida suya en ese escenario a un hijo la red de hoy se le fue la mano se le va la mano en esos casos se le va la mano eso es dramático pero también algunos medios lo publicaron medios ya de comunicaciones tradicionales ese señor con todo el cuerpo la piel levantada levantada por el fuego terrible eso que deshumanización aquí tendrá que venir una regulación en ese sentido por eso ahí quiero terminar mi comentario yo convoco por este medio de manera formal de manera cortés de manera protocolista de manera respetuosa al ministerio de industria y comercio para que a partir de esta lamentable tragedia de hoy tome control total y absoluto del manejo de los combustibles en estaciones de expendio y en industrias a los fines de que todo operador que vaya a manejar combustibles esté debidamente entrenado y esté certificado por el infotep y por el propio ministerio de industria bueno ahora si estamos en el aire faltan dos minutos para las once de la noche en este gobierno de la noche de la Z101 y ahora vamos con la materia prima de este programa que es el público llamándonos al 8097320101 desde el interior sin cargos al 809200101 las llamadas internacionales también sin cargos al 855-221-0101 buenas noches buenas noches le habla bien va muchachos le quiero hablar algo con motivo a ese fuego que pasó hoy ustedes saben que hay la clínica COIN es de nosotros lo que es leviana y está frente a eso cuando yo llegué porque hoy teníamos una rueda de prensa eran la 8 y algo habían unos municipios ahí que había un bajo agar y habían como 6 o 7 mujeres le dijeron al guachimán hay un bajo agar no sé y mira está saliendo como por la alcantarilla y el señor le dijo eso está solucionado yo mismo lo escuché cuando me desmonté del taxi más tarde como a las 9 sigue el mismo bajo agar sale un chico que trabaja ahí le dijeron pero ¿y por qué te vas a combustible? sale de ahí hay un común camión que está vaciando el gas pero ya eso está solucionado yo le contesté a la muchacha llamen el 911 porque de nada no explota y aquí como todo se queda la mololo así mismo fue nosotros no fuimos porque la rueda de prensa no la hicimos gracias a Dios porque quizás tuviéramos muerto y mira lo que pasó porque aquí nada le toman atención aquí todo es un descaro un cinismo y una desfachatez pasen buena noche muy buena opinión bien va muy buena opinión yo he visto oye Luzón yo he visto personas que compran Mercedes vende el año y le ponen un aparato de gas pero a mí eso no tiene sentido no 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 a mí cuando yo saqué el vehículo cuando yo saqué el vehículo que yo tengo lo primero que me dijo una persona fue dije que le pusiera gas yo le dije mira yo prefiero sacrificarme y comprar la gasolina que la premium que yo he hecho son ricos pobres y yo me sacrifico yo no soy rico pero me sacrifico y he hecho esa gasolina pero me siento seguro claro no con un tanque de gas que con cualquier descuido cualquier situación va a explotar y al primero y al primero claro que sí a todo el que ande conmigo buenas noches buenas noches sí eligio Cleto del municipio de Santo Domingo Adelante Cleto un saludo a todos bien en ese sentido queremos que el gobierno y las autoridades de que dan los permisos damos un ejemplo la escuela no se pueden poner en lugares donde estén expuestas a peligro un envase plástico eso es un asunto muy peligroso por lo que nosotros vemos que hay hasta escuelas cerca de bomba de gas cerca de bomba de gasolina y yo creo que esas cosas el Estado debe de ir regulándolas poner la escuela no comprar un solar por conveniencia sino poner la cosa como va para no abrigar vida de personas muy bien muy bien buenas noches buenas si buenas si que nos habla le doy un mes al que manda hablar a otro hacer su cosa y lo manda hablar ¿de que hablas? Danilo Medina ¿y de que? ¿y de que hablas? no te entendimos buenas hablo como en parábola buenas noches equipo habla claro buenas buenas noches equipo si si Samuel adelante un saludo especial a todos los hijos como siempre don Osiri cuéntanos Samuel yo quiero darle la condolencia a todos esos familiares a esas personas que fallecieron y a lo que resultaron heridos y a lo que resultaron también con lesiones permanentes a nivel de pensamiento o sea porque son afectas también eso es un que se quedan ahí mientras la vida uno tenga esos asuntos que pasaron a esa persona don Osiri por otro lado yo me uno al señor Figueroa Valenzuela él y yo somos admiradores de ustedes y el país entero también gracias usted lo ha demostrado toda la vida que usted habla con amor usted siempre está dispuesto a defender el pueblo y lo ha dado todo por este pueblo si la gente se llevara de ustedes si lo escucharan el país entero como lo escucha y se llevaran la mayoría no se llevan pero por otro lado hoy hermano hoy no tuviésemos si acogen la propuesta que él hizo hace más de un año y lo dijo en CDN lo dijo en todas partes que hay que tecnificar lo técnico en Infotec que tenemos Infotec y es gratuito si le hacemos caso Siri hoy no estuviéramos llorando esa tragedia así es que enruta a la familia y al pueblo dominicano correcto don Osiri aquí güey yo tuve una estación de gasolina no voy a decir el nombre y dejó el vehículo encendido la persona me trataba y yo le dije señor despachador el bombero exíjale que apague el motor el vehículo apague el motor con el motor encendido yo lo que hice fue que estaba detrás y me moví me fui porque es la falta de conciencia de capacidad que tienen muchos despachadores de combustible es como usted dice pase buena noche gracias vamos a dar las gracias a Ramón Pichardo que dice apoyamos realmente la propuesta de que industria y comercio asume el control técnico de las estaciones y también dar las gracias a Gregory que dice totalmente de acuerdo con Siri todo aquel que maneja el expendio de combustible debe ser certificado por el infotep y el ministerio de industria y comercio bien buenas noches buenas noches si que no sabe de donde Siri tiene toda la razón del mundo mire señor Siri de León yo tengo yo fui a vivir en los estados unidos y tengo unas certificaciones soy ingeniero y tengo certificaciones pero las certificaciones mías internacionales me avalaron más que mi título de ingeniero ok pero hay una cosa que también que yo debo abundar es las instituciones si las instituciones no funcionan no va una evaluación correcta aquí una persona para manejar alimentos tiene que tener una certificación o si no no trabaja gracias gracias a ti gracias a ti válido tu planteamiento eso sí aquí todo el que vaya a ejercer una actividad de alto riesgo tiene que estar certificado si no no tú no puedes estar cogiendo un ventú todos los días el que va pasando por ahí ven tú a trabajar no no así no y repetimos se están arriesgando la vida de muchas personas claro lo vimos hoy sí buenas noches sí muy buenas noches sí que nos habla y de dónde por favor eh varizo de este lado adelante yo estoy de acuerdo y vamos a decirlo así que en parte con lo que dice el ingeniero pégase al teléfono que se lo oye lejos sí un poquito más alto digo con el tema de los combustibles lo que manejan deben de saber de combustible pero yo creo que una parte demasiado importante es que en cada provincia tienen que haber supervisores y cada equitiempo cada estación tiene que ser supervisada ya sea semanal o quincenal como sea así y revisar todas esas válvulas porque usted tiene que cuidar eso usted puede tener una estación de gasolina en el medio donde hay fuego y si todo lo que está debe estar salvaguardado bien equipado bien preparado mire no va a pasar nada pero ay perdón buenas buenas noches sí buenas noches díganos con relación al caso que pasó realmente es preocupante lo que hay de enero realmente es así aquí debe es impresionante todo inclusive yo voy a decir con relación también a lo que tiene que ver con los ayuntamientos de bomberos que tienen que tener equipos que realmente también van a funcionar porque la verdad que también hace la pena de esos bomberos que no tienen muchos equipos contribuye a que no haya mucha solución también con relación al agua que no haya agua en esos sitios por ahí que las caras no tienen ahora los aguas en los que antes había un sistema que había agua cuando había cualquier fuego también las caras tienen que ponerse de acuerdo en el sentido buenas noches buenas noches sí díganos y bueno Luzón ajá usted se acuerda la protesta que había en los corales por la bomba de combustible que quería abrir sí la que estaba por la charles exactamente 30 cervecerías abrieron una hoy le quitaron la pared la pared tenían como como 6 metros para que no se veía la construcción y hoy que tumbaron es que usted sabe que hay una al lado de la cabaña que arriba que aquí en la mañana usted esté por aquí por la charles wow está bien buenas buenas noches buenas noches esto es Carmen desde TNC adelante Carmen adelante ok esperando que todos estén bien con la tragedia es lamentable que las cosas tengan que pasar señores es triste que usted vaya en la calle de Santo Domingo y tenga que tener miedo con esos tanques de gas que eso es como los kamikaze japoneses eso no debe suceder no se debe permitir entonces ¿tú sabes qué es lo que pasa con todas esas compañías que están alrededor de muchas ciudades que lamentablemente se la ponen en el mismo centro donde hay población niños y todo y nadie verdamente todos los lugares se llenan de casas de fábricas y todo pasa normal y cuando hay una explosión de esa índole llámese un restaurante llámese lo que sea es lamentable y debemos de proteger la ciudadanía lo mínimo el ser humano que debe preservar es la vida así es que pasenla bien muy buenas noches buenas buenas noches sigue adelante un saludo al equipo un saludo a Osiris de León gracias hermano mira mi nombre es Huáscan yo le conozco a usted porque usted dio una charla en la iglesia del Cristo del temblor de Haití hace muchos años yo trabajé en el plan regulador de combustible ok las leyes están ahí la resolución 112-00 te indica que tú no puedes tener ni siquiera una estación a menos de 750 metros de otra eso no se cumple y entonces si hay población cerca de donde hay un expendio de combustible los tanques deben ser soterrados para evitar ese tipo de conflictos ahora fue un mal manejo y fue un error humano vamos a ver que va a pasar y como van a indemnizar porque cuando explotó Solgaz que es de un amigo mío todavía hay gente que no se ha indemnizado entonces debemos cumplir las leyes porque aquí existen todas las leyes pero no las cumplimos que pasen buena noche y ojalá el pueblo lo escuche eso que tú dices la resolución es la ley 112 de hidrocarburos llévatelo Félix regreso con el gobierno de la noche 11 y 12 así es vamos a saludar al amigo Luis de Mesa que nos escribe desde New York y él dice escuchando el programa y en relación a que deben estar certificados quien maneja químicos o equipos peligrosos yo agregaría dice Luis de Mesa que además de eso es muy importante que el individuo tenga gran responsabilidad y conciencia al respecto de lo contrario la certificación no es suficiente lo que ocurre es que la certificación lo que te da a ti es conocimiento si tú no tienes responsabilidad evidentemente que no te vale nada la certificación pero si tú tienes conocimiento de qué es el gas y el poder explosivo que tiene lo primero que tú vas a hacer es tratar de cuidarte de tu vida y como tú tienes que cuidarte de tu vida tú vas a ser responsable del correcto manejo de eso Luis si también dentro de su comentario don Osiris que estuvo brillante sin ningún tipo de desperdicio y sobre todo ajustado a la realidad que estamos viviendo en el día de hoy con esa tragedia que ha marcado a toda la República Dominicana y lo peor es que en este mes inclusive hoy ni se ha hablado de la regalía pascual no 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 que se inició pero que ni siquiera o sea porque esto ha arropado toda la noticia entonces quiero llamar mucho la atención sobre todo porque aquí tenemos una cultura a nivel de industrias y zona franca donde los empleados al momento de salir son pasan una especie de control por el seguridad de la empresa y digo esto justamente porque el periódico hoy en su cuenta de Instagram cuenta el relato de una señora cuyo hijo advirtió o sea perdió la vida pero había advertido a los seguridad que había escape de gas sin embargo los seguridad no lo dejaron salir una muerte que pudo haber sido evitada repite eso para que te escuchen las autoridades pero es una barbaridad esa seguridad repite eso para que te escuchen las autoridades porque eso es delicado y muy grave está dentro de los desaparecidos está dentro de los desaparecidos él advirtió que había un escape de gas intentó huir y el seguridad le dijo que no era hora de salida podemos compartirlo Oscar que es breve el periódico hoy mi hijo le dijo que había un escape y el guardián le dijo que no podía salir él me dijo antes de ayer mami me soñé que ahí iba a pasar una vaina y le dije no vayas a trabajar pero se fue expresó una madre visiblemente desesperada en momentos en que reportaba ante los medios de comunicación la desaparición de su hijo de 49 años tras la explosión e incendio en la fábrica Poliplas en el sector Villas Agrícolas pero me dijeron que él iba a salir de la empresa pero el guachimán no lo dejó salir se lamentó la señora Elsa Núñez con gran pesar al agotar desde este mediodía en que ocurrieron los hechos todos los esfuerzos a su alcance para dar con el paradero de subástago quien trabajaba en la empresa desde hacía cuatro meses ahí cabe una demanda sí claro cabe una demanda porque tanto ese vigilante como su jefe inmediato como la empresa obstruyeron la salida de una persona que se sintió en peligro la persona perdió la vida por tanto hay una responsabilidad directa civil sí sí responsabilidad civil civil y penal sí así es civil y penal correcto por haberle impedido a esa persona salir y ya brevemente para darle paso tú recuerdas de qué tratamos el lunes cuando hablamos de los sueños sí sí claro mira como dice Adelaida premonición que ese muchacho le dijo a su mamá la revelación me soñé que iba a pasar una 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 pero mire me acordé de usted esta mañana porque las hijas de la peluquera de mis hijas y mi esposa los hijos están en ese colegio y los hijos amanecieron con dolor de cabeza y decidieron no ir a la escuela y la mamá no mandarlo y miro por eso que las situaciones no deben forzarse mire señores hasta las nueve de la noche según las informaciones que tenemos el hospital Ney Arias Lora tiene una recepción de tres cadáveres que no han sido no han ido a ser reclamados no han sido identificados de los cuatro que fallecieron el día de hoy en la tragedia de la explosión de Poliplas tenemos al dirigente del partido de la liberación dominicana y exdiputado por Puerto Plata en el programa esta noche al querido Saludos Alfonso Crisóstomo Alfonso Crisóstomo el querido bienvenido líder de Puerto Plata ¿Quién entré por acá? Muchas gracias bueno usted sabe que el querido no mueve ni tres gentes ya en Puerto Plata usted sabe que el ex líder de Puerto Plata bueno respóndale ¿Cómo se dice? me mostraba una encuesta de unos encuestadores por ahí que todo es como los rosarios sobre todo de la juventud sobre todo de la juventud sobre todo de la juventud miren señores no me siento bien gracias a Dios mi pueblo me tiene un cariño especial yo le tengo a él y no he hecho nada tan grave como para que me nieguen el cariño sigo trabajando sigo trabajando con mi junta de vecinos sigo trabajando sí pero le voy a responder a don Osirio primero sigo trabajando con mi junta de vecinos trabajando con mis iglesias con mis clubes con mis entidades deportivas ayudando el ayuntamiento ayudando mi gobierno entonces no hay razón para que el querido pierde el cariño de Puerto Plata miren decía que ¿qué es lo que usted ayuda? ¿cómo ayuda querido? ¿dando funda y eso? ¿fundita y eso? no hay muchas maneras se la voy a explicar una por una ¿dando cuarto? una por una se la voy a explicar ahora pero Osirio obedece mi presencia aquí en razón de que estamos en una etapa navideña y no debía dejar finiquitar el año concluir el año sin una visita mía por aquí ya que me han dado oportunidades diversas y consecuentemente vine a agradecer ese gesto muchas gracias muchas gracias y que malo que era usted que es Adelaida porque comparten el territorio comparten territorio y sabe la peripecia que tuve que vivir para poder estudiar consecuentemente el querido vivía solo en sus tiempos de estudiante a dos casas de mi casa cocinando y lavando para mis hermanitos y comiendo de comedor económico así mismo un pajado gracias gracias esos son los detalles que hay que dar a conocer que a veces la gente cree como que se llega así por el aire a veces está muy complicado y su papá y su mamá es gente muy noble gente muy querida primero una explicación de consciente término y después explicarle si padeció o no a Doña Negra y a esa gente tan buena y tan querida por mí usted y Gilbert tienen conflictos políticos no no al contrario alguna vez Gilbert ha aspirado a una diputación a una regiduría en Puerto Plata no creo que hayamos tenido choque de intereses en términos de candidaturas siempre nos tratamos con un buen cariño en esa cámara de diputados y admirado porque además creo que somos casi colegas en términos jurídicos vas para la actividad de la arena de Cibao pienso estar ahí por respeto al líder sí 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 yo estuve en Puerto Plata a Leonel claro que sí ¿estuvo por allá? yo estuve allá en la mesa principal en la mesa principal estuve ahí porque miren lo que tiene el querido como visión al final nosotros nos necesitamos todos todos peledistas y aliados entonces cuando yo maltrato o excluyo algún dirigente de mi partido que va a Puerto Plata y yo no hago presencia si me convocan si me invitan como que veo un desafío hacia ese líder entonces yo lo comparto yo lo acompaño y entiendo que es un gesto de respeto mañana cuando terminen las ebulliciones de las candidaturas y sea uno todos somos útiles recuerdo que una vez Martín Esposo y Eury andaban dando la charla porque Danilo 10 razones para Danilo y yo comparecí a esa charla y recuerdo cuando Álvaro dijo el querido está caliente en el palacio digo no si al contrario esos compañeros serán útiles mañana puede ganar y al final la dialéctica el desenvolvimiento social se me dio la razón como ayuda el querido a esa si va usted pero yo fui a dar una charla allá por Don Plata a la Casa de la Cultura sobre el tema del cambio climático ahí no fue usted porque eso no le interesa no la cultura no le interesa lo académico no le interesa me enteré me enteré posteriormente no porque yo siempre el CODIA en sus juramentaciones yo voy constantemente en el caso del CODIA pero yo no sé qué institución fue que me dijeron que usted estuvo allá pero no me convocaron porque suelen trazarme mi convocatoria para yo poder estar entonces ahí no pude ahora en la juramentación si porque a veces uno tiene una agenda y si uno dice tal día en la juramentación del CODIA por ejemplo que ganó un CODIA por PLD ahí estuvo el querido que ya tenemos varias elecciones ganando el CODIA en Puerto Plata bueno entonces la forma de ayudar al pueblo primero presencia oíte Lisset dice el querido que tú no lo invitaste si dígale a Lisset querida mi comunicador y hermana que no me convocó ni como partido ni como ciudadano y consecuentemente me hubiera interesado porque donde usted diserta donde usted habla se aprende mucho y más que había otros componentes correcto entonces yo estaba Juana Silla de la Oficina Nacional de Meteorología y estaba Moisés Álvarez de la Oficina de Cambio Climático pero de todo el más famoso y el más conocido y el más reputado en términos de conocimiento es usted no además además bien entonces Yerbe mire para uno compenetrarse con la sociedad hay diferentes formas de colaborar el usted ir a una juramentación de la Junta de Vecinos para el barrio es una distinción el usted cuando se hace una marcha por problemas de luz o problemas de una calle o que terminen el hospital y usted se mezcla con ese pueblo siendo gobiernista más que Danilo posiblemente yo soy un gobiernista pero cuando hay una protesta que yo entiendo razonable yo marcho yo camino yo voy yo comparezco entonces eso fue me va a ayudar cuando usted pasa por la policía encuentra a 10 muchachos que son de los diapie esperando que le despachen el motocito para ahí se ganar la vida por ahí se para y se lo monta y va con ellos a donde el encargado del departamento le dice mire si no es grave el problema démenle para afuera ¿me entiendió? cuando me llaman querido aquí hay dos motores detenidos que los puedo ayudar y yo comparezco entonces eso se trata de colaborar con el pueblo y cuando hay cositas que dar que el gobierno manda también yo comparezco es decir que tengo la filosofía de que trabajo con todos mis funcionarios el gobernador me llama para una actividad por ejemplo estaban entregando unas guaguas en Yásica de tres que prometió el presidente cuando fue a Tamira ahí estuvo el querido cuando me llame el síndico que vamos a entregar un cheque que vamos a inaugurar que vamos a un problema también pero cuando hay que se navegar en un barrio enfrentando al síndico diciéndole aquí está el querido con el sector barrial sí señor yo siendo asesor del ayuntamiento hombre guapo querido eso no porque se trata de que el pueblo primero usted me entiende entonces así se alimenta el liderazgo así uno siente que es un ciudadano útil y definitivamente pienso que en el querido tiene el PLD un defensor a dietricinete ahí en todos los tiempos me sentí digamos que muy bien con el tratamiento que me dio Leonel cuando fue a Puerto Plata ahora la distinción que tuvo para mí y todo eso es halagüeño y para mí eso es maravilloso pero hay dos temas que fue el que canceló mi contrato con el Dutri Comercio y yo cuando me convocan su gente voy y me siento en la mesa con temas va Domínguez Brito y también la acompaño porque repito es que todos son líderes útiles para eso en la fase aquella del PLD nosotros fuimos a la conferencia de Gutiérrez Félin a la de Leonel y a Nogé Botello y nos inclinamos por uno a la conferencia del señor don Felucho Jiménez don Jaime David y don Danilo Medina fuimos a las tres en un solo escenario y sin embargo nadie se contaminó de nada malo y se eligió al final el que convenía de manera que yo creo en eso en la participación en el respecto a los líderes de mi partido porque además hay una cosa que yo tengo clara oiga hay una cosa que yo tengo clara queridos hermanos construir un cerebro como Ediosiris de León o Edea Barabelo cuesta tiempo y cuesta década y cuesta esfuerzo construir un líder sea aspirante a presidente o presidente eso le cuesta mucho a un partido entonces esa figura yo trato de cuidarla y de venerarla porque entiendo que es un trayecto largo llegar donde ellos han llegado así pienso querido y es cierto lo que dijo hoy el padrón de ustedes tiene problemas si tiene problemas porque el padrón tiene tiempo que no se revisa en los años 2008-2009 empezamos una auditoría para depurar a quienes estaban militando en otras fuerzas políticas y consecuentemente excluirle el padrón del PLD no se llegó a finiquitar a finalizar ese proceso sin embargo yo creo que el padrón está muy contaminado por gente que no son necesariamente peleditas otros lo organizaron sin su consentimiento lo colocaban en el padrón como se llama en el acta constitutiva del comité de base y yo creo que sí que tiene que ser revisado profundamente pero como ya se aprobó el método desde que fuera primarias abiertas consecuentemente el padrón no tiene tanta relevancia no si el padrón tiene problemas con esta primaria abierta va a ser un lío no 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 abierta no tiene problemas ahora cuando vayamos a elegir las autoridades del partido que si ya el estatuto plantea que con primaria cerrada o sea con congreso elector ahí si tenemos entonces que revisar el padrón para evitar que se mecle mecle querido y es cierto que fue el bautista mecle maco congacata como ocurrió con la marcha verde con respecto a Felipe Bautista y el padrón no yo pienso que él es secretario de organización pero cada sector tiene subsecretarios desde Radamés Jiménez que tiene a Quiñones ahí hasta Miriam Cabral que es una compañera fiel a Danilo ahí cada quien tiene su representante de manera que yo creo que él no domina todo hay cinco subsecretarios y un secretario un titular consecuentemente yo creo que ahí hay equilibrio relativo simplemente Felipe Bautista es el que encabeza la cartera pero no creo que ese sea de dominio del todo no no hay gente que es fiel a Danilo ni lo conoce ni lo domina ni lo gobierna entiende simplemente tiene el estatus de ser el secretario de organización que ahora está sesanto y pasó la compañera Miriam Cabral a presidir la secretaría de organización del partido como pasó también otro compañero de finanzas no recuerdo cuál la sustitución de compañero Víctor Díaz Rúa por razones de licencia temporal consecuentemente Selman no es ah compañero Selman correcto entonces yo pienso que no que el padrón tiene su defecto tiene su contaminación pero no es dominable por nadie en específico no hay manera pero no hay manera querido nos dicen que nos están pidiendo una pausa luego retornamos si para que hablemos de puerto plata y algunas que otras cosas que estamos haciendo así es llévatelo positivo ya son las 11 con 28 minutos en la noche continuamos en el gobierno de la noche esta es la Z101 y estamos conversando con el querido si ustedes le dicen de otra forma tal vez algunas personas no lo van a conocer como pasó una vez con Bacho que querían cambiarle el nombre en la boleta el Bacho va el Bacho va querido Danilo Medina va o no va bueno quedó en agenda hablar de puerto plata en términos de lo que es el crecimiento de la provincia pero no sencillamente vamos a responder las preguntas yo vi es para pensar lo que me va a decir no yo simplemente vi que que la que la que la correcto así lo hacemos me gusta el método bien entonces puerto plata no puerto plata empezó a brillar desde el gobierno de leónel fernández oigan esto puerto plata empezó a brillar desde el gobierno de leónel fernández saben como un polideportivo que dejó joaquín malaguera a mitad que hoy tan deterioro danilo día necesitamos un cariñito para el polideportivo de allá el único que hizo algo por puerto plata fue malaguera y después más nadie la carretera navarreta puerto plata la hizo joaquín malaguera me consta si y luego la universidad del estado la llevó leónel fernández llevó leónel si si llevó leónel fernández no fue el bautista no porque realmente el jefe de la administración pública correcto llevó allá la terminación del polideportivo llenó de cancha a muchos barrios de puerto plata leónel fernández su gobierno colocó lo que fue emisor submarino en la parte de sosúa y aledaños que ahora se está completando gracias a la visión de danilo también hacia abajo de igual manera proyectos habitacionales o sea que ha habido una continuidad de esas obras en gran medida porque danilo valoró que introdujo la hostelería en puerto plata en gran medida Balaguer con el desarrollo pladorado en gran medida si digo en gran medida porque el sector privado tuvo su aporte pero Balaguer desde la ley de incentivo al turismo hasta la propia infraestructura con infratur si si recuerdo exactamente ese departamento dependiente de banco central correcto entonces hizo un aporte recuerda eso a la gente no no eso es correcto lo que pasa es que se lo toca a los muchachos de la bandera roja pero bien que sucede entonces que de ahí eso le toca a los muchachos de la bandera roja entonces de ahí el compañero danilo primero construye tres cuarteles de seis tours en diferentes lugares a otro aporte que hizo el unir en los tiempos de polanco gómez que fueron los cuarteles modernizó los cuarteles de sabaneta de yásica cabarete puerto plata el luperón y la isabela luego danilo construye los tres destacamentos de seis tours del cuerpo turístico de seguridad el de cabarete el de sosúa en el batey y ahora el de puerto plata que lo estamos terminando entonces viene danilo y enfrenta la carretera yásica santiago viene danilo y enfrenta la carretera puerto plata navarrete que va lenta pero se está trabajando se está trabajando también ordena lo que tiene que ver con el tramo invert camino al luperón pero de igual manera ahora autorizó repito la terminación del emisor submarino que es una especie de descontaminación de las aguas residuales vía el depósito al fondo del mar que contamina el mar si contamina el mar pero por lo menos desahoga un poco la parte de los barrios bueno y de ahí de igual manera el centro histórico que está hermoso pero una pregunta la visión que tuvo Felucho que la continuó Francisco Javier con respecto al anfiteatro que fue Felucho el primer ideólogo de eso a una suherencia de Celia Cruz que se la hizo de doña Celia doña Celia le dijo azúcar y Felucho entonces generó la idea pero hubo algunas oposiciones y luego Francisco Javier la logra desarrollar el anfiteatro que estamos brillando más que esto de chabón hay más eventos más espectáculos que a tu chabón pero una pregunta don Osiris existe otro modo perdona de que se haga para que no contamine el mar planta de tratamiento planta de tratamiento bueno Leone hizo dos también tú llevas todos esos residuos en una planta de tratamiento eliminas la carga bacterial entonces ya tú puedes lanzarla al mar al río donde tú quieras pero ya está libre de contaminación bueno ahí está la sugerencia pero los emisores submarinos son fuentes de contaminación del mar bueno ok entiendes aparte gracias bien entonces de ahí Marta la va a devolver esa contaminación con el oleaje claro te la devuelve el oleaje lo recomendable son las plantas de tratamiento plantas de tratamiento exactamente recuerdo Leonel construyó una por ahí por el aeropuerto de allá de la unión sosua es una planta de tratamiento no fue un emisor submarino Felucho fue el que acondicionó la playa Long Beach con aquello de las arenas que salieron caras pero en el fin la arena que sacaron de la playa grande y la llevaron allá a la zona de Long Beach por cierto el museo del lugar independientemente de alguna crítica sobre el costo bueno entonces de ahí si Danilo prometió cuando fue también últimamente el Guaraná tres cuahuas ya llegaron incluyendo la última que se entregó ayer en Yásica estamos llegando a la pregunta mía la rehabilitación hermoseamiento de todo lo que hace una teleférico que es un atractivo turístico para Puerto Plata entiendo que es muy útil el asunto del puerto que aunque ha tenido sus contradicciones el nuevo puerto crucerista que se va a edificar en el viejo puerto de carga con espacio según nos ha dicho Gómez Casanova para los pescadores que no pueden dejarse fuera para los cargueros es decir para los agremiados ¿Es el alcalde de allá de Puerto Plata? No es don Víctor Gómez de Autoridad Portuaria que tiene que ver con el proyecto y la parte crucerista es decir que tendríamos próximamente dos muelles cruceristas laegando turista semanal a nivel de lo que Danilo anhela como presidente de los 10 millones de visitantes anuales a la República Dominicana de manera que yo creo que Puerto Plata en todos los puntales del desarrollo sencillamente tiende a despegar ya tenemos reservaciones por un 80% y un 90% en algunos hoteles para a partir de ahora de diciembre temporada alta y eso es salagüeño para Puerto Plata ya nos han mandado un contingente policial amplísimo aparte de los 6 tours aparte de los policiales para cuidar a los ciudadanos sobre todo en esta etapa navideña ah mira otra cosa que se me olvidaba muchas unidades vehiculares entregadas por el presidente Daniel Medina a la policía ya hay 10 o 12 guaguas todas las noches rondando los barrios y 20 o 30 unidades motorizadas gracias a nuestros viejos socios también de Taiwán que nos ayudaron sobre todo igual los policías cuídela pero usted promociona más el gobierno que el propio Rodríguez de Marchena no lo que pasa es que el país enteró todo lo que hay en Puerto Plata yo pienso que el problema está querido en que lo que se hace no se dice como si no se hubiera hecho bien primero segundo mi deber es que la gente del dedo duro vengan a decir lo malo lo bueno de mi gobierno lo digo yo bien ¿sabes cuáles son los dedos duros? los dedos duros ¿cuáles son? el único partido que tiene un dedo duro como símbolo hay un senador ahí que ustedes no lo van a quitar porque dice que está durísimo en Puerto Plata pero que entonces los estatutos lo prohibieron aspirar otra vez paliza porque el que mucho se mueve se le bota el calo le pregúntele a Farideh entonces ¿qué sucede? que el caso de Paliza él quiso ser presidente y ahora los estatutos le dicen que que no debe no debe aspirar los estatutos ¿va o no va Danilo? en marzo hablamos ¡Llévatelo a él! 11 con 37 minutos en la noche continuamos en el gobierno de la noche vámonos con el público en este momento 809-732-0101-809-200-0101 y al 855-221-0101 gobierno de la noche buenas bueno Dios me lo bendiga a todos bendiciones de parte de Dios materiales espirituales hasta que sobreabunde como decía el apóstol Pablo gracias gracias poeta gracias gracias seguimos en el gobierno de la noche que decía allí las cartas del apóstol Pablo sí 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 809-732-0101-809-200-0101 y al 855-221-0101 pero Roberto tiene un papelito ahí que quiere tratar un tema pero Dan un segundito déjame que la gente hable Casa Blanca me dio los números qué barbaridad gobierno prepárate para que demandes gobierno de la noche buenas buenas noches quién nos hable y desde dónde estoy hablando de hoy de todo eso de la vida de Fernando adelante buenas noches realmente ese programa vale lo que pues bien informativo a los amigos de la América estoy y estar en el momento del indio estoy llamando para sugerir que creo que al país no le conviene otro camino que no sea el de continuar con el presidente de Daniel Medina él debe Daniel Medina que le he dicho y yo no puedo ir apoyar a Carlos Amaral gobierno de la noche buenas buenas noches quién nos hable y desde dónde habla de Boca de Cachón adelante Boca de Cachón de Cachón Boca de Cachón Boca de Cachón al lado de Jimaní buenas noches al lado de la descubierta no sé que la descubierta que es Jimaní pero aquí estamos a mitad de camino entre la descubierta y Jimaní exactamente adelante hermano bien para comentar acerca del accidente que hubo allá en la capital ok adelante pues escuché la reseña del fiero que hablaba acerca de que esa empresa estaba ahí de hace tiempo y me fijé en que el desorden no estuvo o sea me parece no en la empresa sino en que las autoridades dejaron crecer la comunidad hacia la empresa es verdad así es porque la empresa estuvo ahí desde hace tiempo eso es así ¿qué distancia había desde la empresa hasta la escuela más vieja que había se supone que había mucho tiempo mucha distancia claro entonces ¿quién fue que violó la ley? ¿la empresa o los comunitarios que fueron a la empresa? la falta la falta de un plan de ordenamiento territorial es que permite eso así es yo le explicaba a propósito de eso yo le explicaba gracias hermano que usted por ese planteamiento yo le explicaba a los muchachos fuera que por ahí eso era desolado y que ahora tiene un hotel al lado ese hotel no existía un hotel un motel y todo eso lo rodearon si así es Roberto adelante con tu comentario miren distinguido compañero Siri de León el científico de la patria Gilbert Adelaida Josefina todos el intenso el distinguido amigo que no le gustó que yo dijera ayer yo me tengo que disculpar con el intenso que yo le dije piogán que era el término eso fue broma intenso que utilizaba Trujillo para referirse a los haitianos Trujillo decía son un piogán que se están comiendo su país y se van a comer el nuestro entonces eso lo llegó a decir el propio Joaquín Balaguer cuando hablaba se refería a Trujillo y el control de la frontera tú sabes que un piogán intenso el piogán se come la madera pero no es nada yo sé que la batata la batata el piogán se come la batata miren haciendo un poquitito porque ya Gilbert debe hablar el hermano Gilbert pero vamos a hablar un poquitito sobre una fecha importante que un día como hoy por el 1492 llega por primera vez Cristóbal Colón a lo que es hoy Santo Domingo que en ese momento era Haití o Quisqueya ya don Cristóbal Colón había pasado por la isla San Salvador que él le pone San Salvador que es una una isla de Bahamas un maelito que está cerca de Bahamas claro Bahamas son según los geólogos como Cid y León tiene más de 27 islotes e islas pero que solamente unos callitos unos callitos que solamente entre 11 7 o 11 se pueden habitar entonces Cristóbal Colón cuando venía a la deriva pasa por primera vez por ahí y una isla que se llamaba en ese momento Guaraní entonces como dicen los cronistas de la época que como ya él traía un motín incluso amenazaban por tirarlo al mar al llegar a esa isla dice mira hay tierra entonces él le pone esa isla San Salvador entonces esa islita después él sigue navegando y un día como hoy un 5 de diciembre de 1492 llega aquí a la isla de nosotros a la que él se llamaba en ese momento Quisqueya o Haití él la llama española la isla española eso muy bien también hay que decir que en 1819 un día como hoy nace José María Cabral que de importancia tiene esto porque este este personaje a diferencia de Colón que es muy conocido porque tiene un monumento pero el general Cabral es poco que conocido no solamente por esta generación sino por las anteriores entre general Cabral de ahí de San Cristóbal una y el general Cabral fue presidente de la república después de la guerra restauradora pero en los 12 años de campaña independentista es decir desde 1844 hasta la anexión España el general Cabral estuvo combatiendo en todas las batallas más importantes sin embargo es poco conocido se atacó mucho por su honradez y fue presidente de la república incluso hay una anécdota de que como el general Cabral era el superior de Lili y Lili tenía la particularidad de que era cuatrero ladrón de reces en una ocasión era tan mañoso para que ustedes me entiendan que a su jefe el general Cabral durante la guerra de los 6 años oiga bien le robó el caballo encillado y lo vendió en Haití ya cuando pasa el tiempo el general Cabral viene a visitar a Lili ya ha convertido todo en un es un señor un presidente dictador y Lili según me explica el hermano y amigo Clíder Gutiérrez Félix baja a buscar al general Cabral y cuando lo está ayudando ya viejo a subir las escalidades del palacio Lili le dice tanto que quiero yo a este viejo y me quería fusilar le responde Cabral un hombre honesto porque así está constituida la república dominicana por gente honesta o si te quería fusilar porque tú eres amigo de lo ajeno le digo esto porque hoy empalmo con lo que está ocurriendo aquí o con lo que ocurrió hoy con esa tragedia república dominicana constituida por gente tan honrada como el general Cabral que peleó en tantas batallas y al final no dejó herencia economía económica ni nada que pedió la guerra independentista la guerra restauradora que junto con Gregorio Luperón aquí teníamos un puertoplateño dos fue dos parte importante para que la república dominicana no se anezara de que esa historia no se dice a Estados Unidos porque Báez Buenaventura Báez incluso logró que aquí se aprobara la anexión a Estados Unidos pero el general Luperón el general Cabral no lo impidieron y gracias a él no se pudo anezar república dominicana a Estados Unidos que debe ser una anexión que casi nunca se habla solo la anexión a España pero son malas las dos entonces personas honradas como ese como ese general honra en este país pero hoy oigan que se da que mientras todos estamos condenados con esta tragedia un grupo de personas se dedicaba a saquear y robar digo Dios mío la tierra de Duarte la tierra de tanta gente buena ¿eso fue hoy? sí claro se dedican a eso y ahí que uno uno invoca y quisiera como que Trujillo reviva para fusilar a toda esa gente tú veas gente Dios mío alrededor de la explosión Osiris la pared destruida la gente sacando el cine y llevándose es que eso no es posible tú puedes creer eso increíble en las imágenes de televisión y de seguro que muchos de esos en sus teléfonos ponen en las redes sociales temas críticos de la corrupción la corrupción está en nosotros mire mire y eso me hace a mí recordar un episodio que Osiris habla mucho del huracán San Zenón pero claro miren cuando el huracán San Zenón ¿qué ocurre? que el Trujillo estaba recién llegado al poder sí, sí 15 días tenía Trujillo la gente comenzó a robar a saquear ¿tú sabes lo que hacían? ¿tú sabes lo que le hacían a la gente? que si tú tenías un anillo de oro te mochaban el dedo tú muerto te mochaban el dedo para robarte el anillo y violaban mujeres en medio de la tragedia ay Dios mío cuando Trujillo dijo que sí que sigan robando comenzó a fusilar gente se acabó la robadera se acabaron los asaltos durante el ciclón San Zenón porque la gente el dominicano con algunos con ese gen mañoso Trujillo le quitó la maña parece que aquí vamos a necesitar que revivamos un Trujillo para que esto se acabe de por Dios eso no es posible llévame intenso porque eso no es posible Trujillo el intenso dijo que nos quedábamos aquí para pasar con Gilbert porque el tiempo es breve creo que nosotros hemos hablado tanto en el día de hoy casi siempre adelante bastante hemos hablado hoy del tema de 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 la transmedia y de villas agrícolas que que eso ha conternado hoy a la a la sociedad dominicana ha sido el tema de hoy ha sido ha sido el tema de hoy obligatoriamente y vi una gran cantidad de funcionarios que se movieron hoy vi una gran eficiencia del director de la casa mandó agua mandó caminos de agua a disposición de mandó caminos de agua de las autoridades del ayuntamiento vi el alcalde del distrito que llegó temprano el director de la policía la gente del COE óyeme el alma mandó al mendí ese muchacho olivares su director de la gran eficiencia y solidaridad también y un deseo de servir que aquí hay cuando ocurran ese tipo de cosas señores los periodistas que estaban ahí esta mañana temprano desde que ocurrió el hecho hasta el día de hoy usted puede estar seguro que ahí hay un equipo de prensa de algunos medios de comunicación claro están cubriendo todo eso están en los hospitales donde está la gente que salió afectada exactamente yo creo que el dominicano es muy solidario precisamente como hablaba Roberto y en situaciones así se demuestra esta solidaridad y este compañerismo sí pero yo no sé si Roberto estaría de acuerdo conmigo Siri y Roberto también en hacer una sugerencia al gobierno con la grandiosa idea de la terminación de los 56 hospitales del estado yo creo que es una buena idea excelente sí, sí es muy buena idea excelente idea de que se construyan y se terminen esos hospitales pero en el día de hoy Siri se vio una deficiencia en las instalaciones físicas de los hospitales del estado hoy los organismos de socorro los encargados de trasladar a los heridos esos heridos quemados la disyuntiva era y la incertidumbre era de dónde iban a llevar esos quemados a dónde porque la sala de los hospitales principales no dan abasto además el quemado tiene que ir a un hospital especializado y no lo hay aquí hay uno hay un hospital creo que se llama el Teodoro George sí pero son 5 y 6 camas para 40 y tanto de personas que fueron heridas y en su mayoría recibieron quemaduras de primero segundo y tercer grado muy profunda gente que tiene según los médicos del Ney Arias Loras y del Moscoso Pueyo Roberto han dicho que hay gente que tiene el 50% de su cuerpo quemado y el Ney Arias Loras es un hospital traumatológico no es para quemaduras exactamente entonces era el Morgan que tenía una unidad de quemados el Morgan saben que el Morgan fue destruido para construir uno nuevo no está terminado ¿dónde lo están llevando? ¿a dónde Osiris? ¿hay unidad de quemados? bueno Salvador Begottier el Moscoso Pueyo no sé pero hoy la incertidumbre que había era esa ya yo pienso que el gobierno debe de tomar esto de ejemplo en el día de hoy y el Morgan no sé si esa unidad de quemados va a continuar ahí de que se amplíe lo más pronto posible sí y que se amplíe lo suficientemente hay que ampliarla porque este es un país que va en crecimiento este es un país que va en crecimiento económico es un país en crecimiento poblacional que necesitamos esa inversión me comprometo a hablar para que eso se convierta en una realidad sería bueno que Osiris lleve ese mensaje porque hoy en el día de hoy era muy triste y grave y penoso ver tanta gente quemada no es que un incendio por ahí sea por explosión o sea por sustancia química te puede generar 20, 30 quemados exactamente y si tú no tienes donde llevarlo hay un problema se nos van a morir la gente se nos van a morir hay un problema y la intención estaba en el día de hoy porque la cantidad de ambulancia de gente dando la asistencia de los motoristas haciendo en la especie de franqueo a esas unidades había que ver eso señores había que ver eso porque el que estaba ahí se le engrifaban los pelos el día de hoy señores aquí hay un gran interés y un deseo de la gente servir pero yo creo que debe de haber una interrelación con eso y que cuando ocurra este tipo de cosas uno no sabe a donde acudir porque las instancias y los centros sanitarios no dan abasto y repito para terminar que bueno la supervisora de obra del estado señor Francisco Pagán que está haciendo un trabajo excelente ahí un tremendo trabajo los hospitales que se busque la forma de ampliar la cantidad de cambios él y yo estuvimos antes de ayer supervisando el hospital de San Juan de la Maguana ah que se va a inaugurar próximamente si estuvimos Pagán y yo estuvimos antes de ayer allá yo fui allá bajamos allá a ver eso y puedo puedo certificar y dar fe que me quedé con la boca abierta al ver los equipos de altísima tecnología que están montando en cada sala excelente increíble hay una preocupación o sea lo que yo vi ahí no lo he visto en ninguna no sé en cuántos más hospitales te voy hablando de este que vi en San Juan Pagán me pidió antes de ayer que le acompañara fuimos y me quedé gratamente sorprendido con la altísima tecnología que se está instalando en este hospital aquello es increíble yo invito a la prensa que vaya un día que hagan el recorrido completo como lo hicieron conmigo me mostraron toda la sala aquello es increíble vi al director del Servicio Nacional de Salud de esta mañana en el hospital Moscoso Pueyo que llegó muy afanado también temprano al momento de llegar los primeros heridos al Moscoso Pueyo ya él estaba ahí en el hospital pero en la cara tú le notaba la preocupación de dónde llevamos esta cantidad de quemados porque no tenemos la capacidad para eso es una crítica que hacemos también es constructiva que hay que tomarlo en consideración sí que hay que tomarlo en cuenta la capacidad de respuesta que tiene el país en materia de atención a quemados sí es que es una sociedad que va en crecimiento en ambos sentidos poblacional y económicamente Roberto vámonos entonces con el público una vez más 809-732-0101-809-200-0101 y al 855-221-0101 buenas noches buenas quién nos habla y desde dónde se cayó la llamada repetimos 809 del número de acá 732-0101-809-200-0101 y al 855-221-0101 pero bien como planteaba Gilbert señores el dominicano buenas noches es una mirada y en el 20 es para adelante que vamos gobierno de la noche buenas sí buenas qué nos habla y desde dónde buenas noches a todo ese equipo grandioso buenas noches de todas las noches adelante oyendo a Piero hace un momento hablar un poco de la historia dominicana hay muchos personajes que se han olvidado en el transcurso del tiempo aunque ahí hubo un señor llamado Legario Tenare que es un general que yo nunca oigo mencionar ningún historiador de nadie mencionar la gesta que participó es así es así gracias gobierno de la noche buenas saludos para el amigo Joey Green que nos escribe a través de las cuentas de Twitter y que ha estado esta noche en sintonía con el programa abrazo para Joey Green buenas noches gracias buenas noches quien nos habla y desde dónde Juan de Hacienda Estrella hola Juan si me gustaría por favor ustedes que están al tanto a cuando a cuántos muertos y heridos terminó la tragedia por favor el reporte más reciente que hay es de 4 muertos y unos 45 heridos aunque la mayoría de los heridos dicen los bomberos y dicen las autoridades que son heridas leves pero hay algunos que son heridos de mucho cuidado han sido despachados a la casa otros están todavía en cuidado porque son muy profundas las quemaduras 4 muertos hasta ahora hasta ahora hasta ahora bueno ahí está el intenso haciéndonos señas que ya esto se ha violado llévatelo cada vez más cerca